La pelota que llamó de victoria aquí Valo para Adrián, Adrián para Núñez, Núñez Ah, se la quiso picar al portero Mueve ya Lucena, Lucena para Adrián Adrián para Lucena, la espalda que corta Juanillo Sigue Juanillo, banda izquierda Sigue Juanillo, cruza la frontal Valo para Lucena, atención ahora la contra No se entendieron Adrián y Lucena, pelota para la victoria aquí Cayó en falta Tuvo falta de penal, va sobre Torres Sacará victoria a Ken Lanzamiento desde lejos, Valo que le cae a Núñez Núñez, tiene que parar el juego, Núñez para Lucena Lucena para Núñez, Núñez se da media vuelta Se va a quedar sin campo, por Zorza que esquina Mueve Bujalance Recupera victoria a Ken, Juanillo Recupera Trenalba, balón de Vidino Pelota para Bujalance Mueve Bujalance a Adrián Lucena Núñez Núñez para Penalba Lucena Lucena Lucena, Adrián, balón para Lucena Le salió gol y Adrián, Penalba Pelota para Penalba José fue de dos, Penalba Se ve penal, no se quede desde el tercero Le metió la zancaridad a Óscar No pitó nada a la vitro Pero preocupa Adrián Adrián le pega desde lejos Óscar Saque de Banda Pelota para Penalba Balón dividido, Óscar Óscar para Miguel Corta Lucena Balón aéreo Balón que no sea Llegó que lleva Penalba Vitó las manos de Miguel Mueve ya bujalante Núñez Penalba, Penalba para Adrián Adrián para Núñez Se recuperó Panillo Entró Entró con todo Núñez Falta Va a sacar a Óscar Vá a sacar Óscar Para Miguel para Walex se ha quedado a Óscar Óscar para Juanillo balón para Óscar Óscar tiene que echar el balón fuera porque no podía tocarla de nuevo el portero mueve la pelota ya Búbalanze Antoñito Adrián Lucena Lucena para Núñez balón para Banillo corta Lucena saque de banda para la victoria para Kent va a sacar a Óscar Óscar para nadie sacará a Alex de puerta balón para Puga balance Antoñito para Adrián pero no victoria que es Miguel boli boli para Torres Torres manda derecho el pase para Miguel y es una evolución para Juanillo tocó y un Adrián se la saque de esquina 6-20 para que lleguemos al final de esta primera mitad con empate a uno en el luminoso un balance que hoy no cuenta ni con Luis Chofler aquí presente ni con Bocata también que está aquí viendo el partido ambos por sanción y Rafa Almirón también se pierde el partido por lesión y Pelusa por motivos laborales al igual que Parda mientras tanto victoria que cuenta con la baja de Germán uno de los pilares de su equipo el equipo a Laurino que finalizó la pasada campaña atención ahora la acción de Antoñito que ocupa la Núñez Núñez se quiso ir atención ahora la acción a la contra de victoria que no llegó Miguel el conjunto a Laurino de Laurín de la Torre acabó la pasada campaña en duodécima posición en puestos de descenso de hecho esta campaña por Marito Deportivo tendría que estar en la tercera división pero recuperó la plaza por las renuncias de otro equipo malacitano que no está este año en segunda vez sino en la provincial malagueña el Racing Canal 2 Salameda que tuvo que ascender a la categoría principal de Málaga por motivos económicos y ocupó la plaza el conjunto que hoy nos visita el Victoria Kent pelota del Bujalance Fútbol Sala recupera Hanza para Miguel para el número 7 pues el número 7 que era Pacheco el paso y la muerte para Hanza no llegó el jugador del Victoria Kent se la saque de portería pelota pelota que es lo que pasa la victoria aquí en Adrián despeja a saque de banda cinco minutos para el descanso Oscar Oscar para Miguel dio en la defensa puerta saque de portería para Bujalance Fútbol Sala va a sacar a Alex pelota que era muy bujal Anze Paquito Antonito para Valera Antonito para Adrián avanza Adrián banda derecha Adrián si queréis de Miguel lo consigue el pase para Valera no fue bueno sacará pistola aquí vamos para Bully Oscar de nuevo Bully cruzó la línea de visoria Oscar Oscar balón para Hanza contra el pecho Hanza que bueno que bueno el recorte buscaba Pacheco el capitán del conjunto amarillo el balón el esférico salió por fuera de banda Paquito Paquito para Antonito cae al suelo Antonito lado para Miguel fuera y volvemos de la ventaja aplicó el árbitro y va a pintar a posterior es la quinta 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 falta de Bújala entre el bonus siguiente infracción lanzamiento de 10 metros va a pedir tiempo muerto David Díaz en cuanto Bújala tenga la posición la posición del cuero va a haber tiempo muerto va a lo para Paquito Paquito de corta Adrián Antonito se queda de Hansa Hansa recupera limpiamente la pelota despeja Valera saque de de banda para la victoria de Akenka y Antonito se duele Antonito y paramos que no sea nada autor de dos de los tres goles que que metió su equipo la pasada jornada ante el peligro de fútbol Salas se va conjeando Víctor le sustituye y mueve Víctor aquí en balón para Hansa que se fue Adrián con qué sutileza con una rura espréndida y disparó Alex balón de Pacheco disparó desde lejos saque de portería para Hugo Alance y hay tiempo muerto tiempo muerto que pide David Díaz tiempo muerto que pide Hugo Alance 3.41 para el descanso Hugo Alance que se adelantaría a los quince a los quince segundos de juego por medio de Antonito la primera acción pelota para Paquito y la banda derecha y la cruzó para Antonito que con el exterior batía a boli o lejos y. y. recortó el pato victoria aquí en un jugador que ha palado Miguel y pa ahora para Jorge y y y y y y Y así empató el partido de Víctor de Akel, Jalol, que pone en juego, danza, fútbol, sala. Recupera, Víctor de Akel, Víctor de Akel, mano de Jansa. Hubo mano de Jansa. Se va a tapar a Bújaranje a unos 10 metros del arte definido por Voli. Fue una bola de Jansa. ¡Ah, es una bola de Joder! Ahí está el balón que pone muy difícil. Atención, deslizamiento, directa a puerta, para Voli, y ha tendido la contra, balón para Jansa. Pase para Miguel. Le desdobla a Pacheco y recupera a Buhalance. Paquito tiene que salir con todo. Pierde Paquito. Cae Anza pero la pelota para la victoria aquí. Oscar. Oscar, balón para nadie. Va a dejar a la que salga por línea de fondo. Oscar, balón para la victoria. Oscar, balón para la victoria. Pase para Pacheco. La victoria de Miguel y amarillas. Tageta amarilla. Miguel por manos. La victoria de Miguel y amarillas. La victoria de Miguel y amarillas. Adrián, Adrián para Vincent. Vincent para Paquito. Paquito para final. El jugador Buhalanceño de nuevo tiempo muerto. Estaba despedido por Manuel Ramírez. Tiempo muerto. Que pidió Manuel Ramírez a falta de 2.40 para el final de esta primera mitad. Sigue el 1 a 1 en el marcador. Tiempo muerto. listings para w hormones. Tiempo muerto a en el final. Tiempo muerto. Continúa. Tiempo muerto. Por eso no mate. De nuevo se va a parar el balón y el movimiento. Balón de gol y alta para Miguel. Lo controla Miguel, se la saca de banda. Se saque de fuerza, perdón, para Bugalance. Balón que está a los pies de Lucena. Paquito. Paquito para... Penalo, penalo para Lucena. Lucena, se quiere Lucena. Balón que va a ser para Bugalance, saque de banda. Saca, listo, balón para Lucena, penalba. Penalba, listo, listo para Paquito. Paquito es le corta, bueno, Paquito. Fuera. Saco boli de portería. Despejada. Penalba. Se la saque de banda para la victoria aquí. Bueno, para Oscar, Oscar para... Bully. Bully para Miguel. De nuevo Bully, Oscar. Oscar para si no fue bueno. Saca a Alex. Dos minutos. Paquito. Víctor. Víctor para Paquito. Atrás para Lucena. Lucena para Víctor. Víctor a la izquierda, sigue Víctor. Para Penalba. Paquito, Paquito para Lucena. Sigue Lucena. Para Paquito, Paquito. Para Penalba, el pase para Lucena, bueno. Sigue Lucena, se queda a la media vuelta. Lucena de espalda, para Víctor. Vuelto a empezar. Manos de minuto y medio. Paquito, Paquito que la corre a seguir. Paquito, Paquito le pega a Bully. El deshace que cae Lucena. Para Don. Para Don de Bully. Que para Don de Bully. De Bully a mano cambiada. Cuando el balón de Lucena iba a toda la escuadra. Ha salvado ese equipo del 2-1. Paquito para Víctor. Al lateral de la red. Saque de portería para el conjunto de Alorín de la Torre. Minuto y 12 segundos. Para el final del primer acto. Se mantienen las tablas. Balón que se recupera Víctor. Víctor para Paquito. Y le da prisa. Y en Oscar. Robó Víctor. El balón y el pase para Paquito. Pero estuvo Miguel. Para evitar el 2-1. Lucena. Lucena va de izquierda. Se va Lucena. Se ve Lucena. Otra, Juan. Viene la primera pena. Balón para Víctor. Entramos en el último minuto. Veo en el techo. Saque de banda. Pa' la Víctor. 58 segundos. Balón de Juanmi. Balón de Juanmi para Oscar. Oscar. Y en la defensa sacará Víctor aquí en 25 segundos. Balón de Juanmi para Oscar para Juanmi. Si es Juanmi se va a quedar sin campo. Paquito. Corta y Balón a córner. Va a sacar Oscar. Oscar Víctor. En Paquito de nuevo córner. Sacará de nuevo Víctor aquí en Oscar. Contra el balón en movimiento. Oscar para Miguel Füera. Sacará Alex. Balón para Lucena. Medio minuto para el final. Lucena para Paquito. La presión a la de Miguel. Penalba. Balón para Bugalanzi de banda. 24 segundos. Lucena. 20 segundos. Balón para Penalza. Oscar con Agobi. Oli. El largo. Busta para Hansa. Contra la Hansa de cabeza en Paquito. Último de ese segundo Juanmi. Busta para Hansa. Busta para Miguel. Último de ese segundo Juanmi. Tercera contra Penalba. Sigue Penalba. Se le queda el balón atrás. Sigue Lucena. Salvo. Final de la primera mitad. Final de esta primera mitad con empate a uno. En el luminoso. El gol de Antoñito. En el primer minuto de juego. Traspase de Paquito. Y luego. Juanmi empató el partido. Tras una gran jugada del conjunto Laurino. Nos vamos a ir. Al descanso. Enseguida volvemos. El gol de Antoñito. El gol de Antoñito. Gracias. 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 Ya estamos de vuelta en el José Pérez 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 Montalbán para presenciar la segunda mitad. Una danza por Borsala. Victoria Ken. Empate a uno. Sacó Victoria Ken. Que mueve la pelota. Oscar. Alucena. Balón para Paquito. Paquito a la izquierda. Balón para Lucena. Lucena para... Antoñito. Balón para Núñez. Balón para Núñez. Balón para Núñez. Antoñito, Antoñito para Núñez. Oscar nada. Balón para Bugalance. balón negra. Balón por dueñe. Einstein. Malón. wybale. Balón. Va a sacar Núñez. Núñez para Antoñito. Nuevo para Núñez. Careful o Miguel. Paquito. Paquito para Antoñito. Núñez. Doña de espalda Doña para Antonito, Antonito para Vaquito Vaquito el desmarque de Antonito Antonito controla con el exterior Protege Oscar, saque de portería Para Victoria Kent Para Oscar, Juanmi Juanmi para Miguel, Oscar Torre, Torre para Juanmi Juanmi Antonito, que come la Núñez Núñez sigue Núñez, sigue Núñez Caracolea, le cae a Lucena el balón Lucena tiene que tirar para atrás Vaquito, se escurrió Pisoma en la bola Pelota para el conjunto de Manolo Tlamire Palón para Juanmi Juanmi para Miguel Oscar, Torre Torre a la izquierda La falta de Lucena Clara La primera vez pudo lanzar en esta primera mitad Segunda mitad, perdón Sacaba Oscar el lanzamiento directo Fuera Balón de Antonito para Núñez Balón de Antonito para Núñez Núñez sigue Núñez de Oscar Balón para Bujarance De Antonito, Lucena Lucena Para Núñez Tengo que ir a la victoria aquí Miguel para Oscar Oscar pasa en largo para nadie Va a dejar a Alex que salga de vuelta Se aleja a Antonito Antonito para Vaquito Va a Quinto para Lucena Lucena para Núñez Núñez a la izquierda Se quedó sin campo Balón de Bolli Segue Bolli Cruz la línea divisoria de portero La va a dejar La va a dejar Se ha hecho daño de Bolli Ante la entrada de ahí Paquito No hace eso que demanda para Bujarance Pero va a pintar la posterior Ahí está La de canto del árbitro En la segunda Devuelve el balón Bujarance Oscar Oscar para Miguel Miguel va a recoger a Núñez Atención a la hora contra El control largo Dio en Oscar Pelota para el conjunto de David Villa Balón de Núñez Oscar despeja saque de banda Paquito Paquito para Lucena Sigue Lucena Lucena para Paquito Paquito para la colega Paquito Balón de Núñez Otra vez Bolli Otra vez Bolli Para Don Ahora Al disparo de Paquito No es Dio en la defensa Corner Balón de Núñez Para Paquito Se le quedó el balón atrás Atención a la contra Para la titana Miguel para Torres Torres fuera Lanzamiento de Torres Se fue alto Y se agarra puja adelante Saque de portería Para Alex Lucena Lucena para Noña Lucena 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 para Paquito Paquito ante Torle Balón para Antoñito Antoñito de espalda Paquito Cruce la línea de visoria Pase para Lucena Contra Lucena Lucena le pega Y luego en la defensa Dio en Oscar Y despeja Miguel Saque de banda No se agarra puja a la pista 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 Con la derecha A ver José Sí Ahí vemos a nuestro Balón de Paquito para la Núñez, otra vez. Otra vez, boli. Saque de esquina. A la búa, alance. El disparo de Núñez lo repelió, boli. Balón que cae en los pies de Antoñito. Atrás para Núñez, va a tener que retroceder para Lucena. Lucena tiene que mover la pelota para Antoñito. Antoñito ante Miguel. Recupera la victoria aquí. Es Torres. Sigue Torres. Recupera el balón. Le iría a Gonzalo con un balance de fútbol. Salas Núñez. Núñez para Antoñito, el pase no fue huevo. Se queda Oscar. Oscar. El pase no fue bueno. Saca de banda a búa, alance. Y ahora la pista fuerte. Aquí está. Venga, balón para la victoria aquí. Saca la victoria aquí. Necesitamos. Búa, alance competitivo. Balón para Miguel, Alex. Lucena. Se va a perder el balón por línea de fútbol. Necesitamos un balance competitivo como el de la semana pasada en peligros. Con el que tuvimos ocasiones más que de sobra para poder llevarnos al encuentro. Balón para Antoñito. Antoñito fue el pérdido. El disparo de Antoñito fue el pérdido. El paro derecho. Balón de Oscar. La janta. Vamos a ver la sección. Con bien la gente hoy en el cabellón, pero ruidoso. Ruidoso a la poca afición que hoy está en el Pepe Mortal Band. Balón para Boli. Para el guardameta. Cruza la línea divisoria. Casi deporte de jugador. Balón para... Eso. Y sacará Alex. Lucena. Sigue Lucena. Lucena. Atrás para Penalba. Penalba para Paquito. Paquito. Para mí. Antoñito. De nuevo para Paquito. Para Penalba. Lucena. Un poquito más de velocidad. Hace falta. Tapado para Paquito. Desmarque de Lucena. Bueno. Banda derecha. Lucena le pega. Y Dios es Miguel. Miguel. Va a sacar Lucena. Lucena para Paquito. Lucena. Antoñito. Antoñito para la vaquita. Paquito. Para Penalba. No fue bueno el pase. Recupera. Hanza. Cae al suelo. Hanza. Quita la falta. El colegiado gran ahí. La falta de Penalba. Lucena. Acá. La falta de Penalba. La falta de Penalba. La falta de Penalba. La falta de Penalba. Sigue Lucena atrás para Alex, vale, balón en largo, buscan a Antoñito, balón sueldo. Se da, llevo boli al final, Oscar, Oscar para Miguel, sigue Miguel, balón para Penalba, Penalba, suelta a Miguel Paquito, Lucena ha vuelto a empezar, es Penalba, Juan Carlos Penalba, que mueve ese cuero para Paquito, Paquito cruza la línea del medio del campo, Penalba, retrocede para Juan Carlos, Lucena, Antoñito en el ala izquierda, mira a quien pasa, es Paquito, Paquito pide el desmarque de Antoñito. No fue bueno el pase, atrapa boli sin problema, saque largo para Miguel, Miguel a la derecha, balón para Buharance. Es Antoñito a la derecha, para Penalba, cambiando el juego de un lado a otro, sigue Penalba, se para, se lo piensa, atrás para Paquito, Paquito para Antoñito, Antoñito controla el despecho, Antoñito. El pase queda para Lucena, no se entendieron, saque del lateral para Victoria Kent. Victoria Kent que lleva seis jornadas sin perder. Balón para Bolli, cruza la línea divisoria, Bolli, Bolli se lo piensa, se para, para Hansa, Hansa para Hueso, Hansa para Hueso, atención. ¿Para dónde, Alex, al disparo de Hueso? Luciena, Luciena, Luciena avanza, sigue Luciena, Luciena avanza, tiene que balarse, tiene que balarse y volver a empezar. Adrián que ha entrado en pista, balón para Penalba. Juanillo, saque de banda para Bujalance, Penalba tendido en el cielo. Balón de Adrián. Saque del lateral de nuevo, trece minutos para el final. Adrián para Antoñito. Antoñito para Hueso, Ana, Antoñito. Sí, Antoñito, el pase para Adrián, no fue bueno, no fue bueno, no fue bueno el pase. Saca abajo, Anillo, doce cuarenta y siete, balón de Óscar, para Anillo. Anillo para Hueso, atención de defensa, balón para Hansa. No llegó el jugador. Del victorio de Ake. Y saca de puerta Bujalance. Es Antoñito ahora quien mueve el cuero. Penalba, va detrás Víctor. En un momento u otro. Lucena, pierde Lucena. Antes Hansa, recupera a Lucena. Lucena para Antoñito, a la izquierda. Antoñito, Antoñito, el pase para Lucena. Dios, eh. Óscar. Y va a haber una posterior. La primera. La primera de Riquel, la que hay en la segunda mitad. Lucena. Lucena. Cortó. Cortó Hueso. Se ha quedado a Penalba. Lucena, Adrián, Antoñito. Antoñito para Penalba, atención, puede ser esta Penalba. Y Dios, la defensa, atención al ataque vertiginoso de Víctor Ake por Antoñito. ¡Aló! Que va a acabar en procesión del lugar. ¡Aló! ¡Aló! Adrián, por la Penalba. Al Penalba falta dejarla. ¡Aló! 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 Bueno, saca David Balanzo, eh! La segunda falta de Víctor Aken. Balón de Antoñito. ¡Cae Antoñito! ¡Aló! ¡Aló! No pita nada el árbitro. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue Óscar! ¡Oscar para Hansa! ¡Hansa para Hueso! ¡Hueso para Óscar! ¡Hueso para Óscar! ¡Óscar de Don Adrián! ¡Panillo! ¡Panillo! ¡Sigue Juanillo! ¡Atención! ¡Sigue Juanillo para Hueso! ¡Corta Antoñito! ¡Antoñito! ¡Atención! a la contra. Antoñito. Sí, Antoñito. No te cortes, no fue bueno. Saque de banda para Ugalán. Y va a haber posterior. La tercera. Bueno para Adrián. Antoñito. Antoñito en el pecho. Saque de portería. No, saque de esquina. Saque de esquina. Va a sacar Adrián. Adrián. Por toda la defensa. Va a ser de nuevo córner. Bueno, al final saque lateral para la victoria aquí. Recupera Ugalán. Antoñito. Mira Antoñito. Antoñito le pega afuera. Mira Antoñito. Balón para la victoria aquí. Miguel. Miguel le pega a Alex. Miguel para Juanillo. Juanillo. Balón para Ugalán. Balón para Ugalán. Perota para Ugalán. Perota para Ugalán. Víctor. Víctor le pierde el visto. Balón para Hansa. Sigue Hansa. Se tira visto con Toro. Todos a que de banda para Victoria. Que es ya la orilla de la torre. Saca la Hansa. Hansa atrás para Bolli. Entramos en los últimos diez minutos. Bolli. Bolli para Juanmi. Para Juanillo. Juanillo para Bolli. Jugando de portero-jugador. Víctor Aken casi. Sigue Bolli. Bolli. Corta Ugalán. Hace balón que se va a llevar Paquito. Corta Juanillo. Saca la banda. Mueve la pelota Ugalán. Sale. Declaró saque de portería. Balón. Para Víctor. Paquito. Paquito para Adrián. Adrián con el dorsal. Número seis. Pase para Núñez. Núñez de espalda. No. Núñez para. Paquito. Paquito para. Víctor. Víctor para Adrián. Adrián para Víctor. Paquito Núñez. El balón que va a acabar en los pies de Hansa. Hansa. Para Miguel. Cayó Miguel en falta. En la cuarta. Y va a haber de nuevo que ha dispiado la cancha. 8'45. Y va a haber de nuevo que ha dispiado la cancha. Va a sacar Juanmi. Juanmi para Juanillo. Juanillo. Juanillo para Juanmi. Juanmi para Miguel. Miguel le pega desde el dejo. Dio un paquito. Saque de banda. Víctor. Víctor. Balón de boli para Miguel. Recupera Núñez. Núñez para Víctor. Atención a Paquito. Ahora la contra. Víctor. Paquito. Ha pitado el árbitro. Falta. A favor de Víctor Akei. Parece ser que hubo mano. Y será la quinta. Víctor. La quinta. Al modo de maltrato. Va a faltar velocemente. Questa hay. Víctor. 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 ¡Balón de boli para Hansal! ¡Sombrerito! ¡Hanza le pega desde lejos! ¡Dios Lucena! ¡Atención! ¡Acción peligrosa para Miguel! ¡Balón que va a ser para Alex! ¡Sinio empatito! ¡Saltos de banda para Miguel aquí! ¡7,45! ¡Pami! ¡Balón que va a sacar Hansal! ¡Pami! ¡Uy! Dispone de Juanillo para Alex en dos tiempos. Para mí, como decía, que si alguien se va a llevar el partido va a ser por la mínima. ¡Paquito! ¡Paquito! ¡Visto! ¡Lucena! ¡De nuevo Paquito! ¡Paquito! ¡Antes Juanillo! ¡Hubo falta! ¡Es una cuarta! ¡Balón de visto! ¡Visto para Núñez! ¡Sigue Núñez! ¡Núñez! ¡Núñez de espalda! ¡Núñez de espalda! ¡Juega un movimiento de Espido! ¡Sigue Núñez! ¡Se quiso dar a media vuelta! Aquí está! Anun previously! ¡Va a ver a amarilla Pequito! A targets amarilla Pequito por la cathartatā! ¡Y la expulsan! Por nada, lo estáis viendo, ¿no? Paquito expulsado. Por doble amarilla, parece ser. Mostró el colegiado Sevilla para todo el colegiado granaíno. La tarjeta amarilla es posteriormente la roja. Paquito expulsado, perdió los nervios ante un arbitraje de los referees. Granaíno, que en algunas fases del encuentro están dejando mucho que desear. Mejor hace con uno menos durante dos minutos. Oscar, Oscar para Miguel. Miguel para Oscar. Oscar para Juanmi. De nuevo Oscar, Oscar para Miguel. Sigue Miguel. Miguel para Juanmi, Alex. Banda. Balón de Oscar. Oscar para Juanmi. El pase de la muerte para Hansa. Pero Miguel remata. Saca de banda. Banda para la victoria aquí. Nornojillo intenta aguantar como auténtico jabato. Blas en vestida del conjunto de Alorín de la Torre. Que está con uno más sobre el 40 por 20. Miguel. Miguel para Juanmi. Justa, Víctor. Pasedio total ahora sobre la portería del Alto Guadalquivir. Miguel fuera. Va a sacar a Leal en largo. Buscando a Antoñito. Antoñito controla con la cabeza. Miguel para Goli. Seis minutos para el final. Vamos, Cacho. Ah, listo. Pelota para Oscar. Oscar para Hansa. ¿Para dónde, Alex? ¡Buenas, Alex! Pelota para la noche, Alex. Por el paso de la portería de Hansa. El cabezazo de Torre. Y ahora otra vez, Alex. El Torre. ¡Gol! 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 ¡De Hansa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Hansa! Parecía que iba a llegar y llegó. Asedio total sobre la portería de Búbalance. Y múltiples ocasiones. Y de rechace. Y de rechace se encontró el balón Hansa. Y pone por delante a los malagaños. Uno, dos. Recuperamos. Jugador excluido. Cinco treinta y siete para intentar la monta. ¡Gol! 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 A ver, el peor me ha dado porque el público está intentando a los colegiados. Ahora el colegiado con José Romero y con delegado del club, presidente. Vamos a ver tiempo puerto. Tiempo puerto que pide muy balance. ¡Cáptelo! 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 Se ha alejado bastante, ¿qué desea? Este último menudo de partido. Con tres jugadores en pista, Penalba con la camiseta azul. Penalba, Penalba para Núñez y Núñez para el Toñito, corta la defensa. Penalba, Penalba para Adrián, Penalba, Penalba para Lucena, Penalba, Paquit Núñez. Núñez para Penalba, Penalba para Núñez. Cinco minutos para el final. Penalba, fuera. Balón de boli, boli pausando a Miguel. Corta el balance, balón que va a ser para Dale que tiene que despejar. Balón de Óscar, Óscar para boli. Boli para Óscar. Óscar para boli. Esa excesión. Esa excesión. Esa excesión, no lo puede tocar el portero. Más de dos veces en campo propio. Nueva pelota buena. Llanza 4'47. Noñez. Noñez pase para Lucena, corta la defensa. Será saque de esquina. Lucena, balón, larga, controlado de pecho, Penalba. Baja el cuero. Penalba para Antonieto. Antonieto para Lucena. Corta Óscar. Saca en el lateral. Cuatro y medio. Saca en el lateral. Cuatro y medio. Quinta. Valo por Oligina en tiempo. Valo para Hansa. Valo para Hansa. Saca un balaje. Vara esta Lucena. Duir. Solo controlado de un rápido. Cuidado a la defensa. Al Al wind. Al ojo. de 10 en la esquina, Lucena para la Peralva, vuelta encajada, 4-10, Antonieto fuera, Antonieto en hueso, saque de banda para Búalance, 4-0-3, Adrián, Adrián para la Peralva, Núñez, Núñez para Antonieto, Antonieto, que bien está la defensa de Alorín de la Torre, Núñez, Núñez le revienta fuera, boli, saque el largo para Miguel, nada, banda para Búalance, 3-42, balón que decae a Núñez, recupera Hanzas, corta Adrián, Adrián la pincha, la pincha, pelota de Lucena, Lucena tira en Óscar, pelota para Núñez, pelota para Lucena, Lucena, Núñez, un poquito de última instancia, fuera, 3-14, Miguel, Miguel para Óscar, Óscar nada, balón para Ale, Ale, para Nadie, pelota para Víctor Náquen, 3 minutos para el final del partido, Miguel, sigue Miguel, Miguel se da media vuelta, fuera, 2-54, Saca en largo, balón para Núñez, Núñez de espalda, balón para Búalance, Penalba, Núñez, Núñez para, Penalba, Lucena, Penalba, Núñez, Núñez, puede parar Toñito, Moli de pega, balón para Penalba, 2-5, Penalba para Madrid, Dios de la defensa, Gómez, 2-26, Lucena, Lucena para Madrid, un gol dentro del área, no lo pinta el árbitro, Núñez, increíble, Núñez, decena Penalba, Núñez, vamos a entrar a los 2 últimos minutos, Antoñito, llega Antoñito, córner, balón de Núñez, Doña de pega y la defensa otra vez, asedio total sobre la portería de la Odi de la Torre, pero no hay suerte, Lucena, Lucena para Adrián, Adrián para Lucena, Poli, Lucena, Lucena para Adrián, 1-42, ya menos, Lucena, Penalba, el balón que va a ser de nuevo córner, Lucena, Lucena, minuto 20, Núñez, Núñez furia, Balón para Hugo Alance, 1-3, balón para Hansa, no, Lucena, balón dividido. Balón de Núñez, último minuto de partido. Antónico, Lucena, Lucena para Núñez, sigue Núñez, tuvo falta de Núñez, clarísima, amarilla, 10 lanzamientos de 10 metros. Tratamiento de 10 metros para Lorín de la Torre, oportunidad para sentenciar. Va a ser Óscar quien ejecute el lanzamiento directo al arco. Se dejó una tira de Óscar, le bajo palo. Óscar, gol, gol de Óscar. Corta, gol de Óscar, sentencia del partido de Lorín de la Torre. Último segundo, Lucena, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. Gol, gol, gol. Antoñito, ponen 2 a 3. Pase. Atención, 40 segundos, todavía podemos empatar. Oye, Esperanza, para Antoñito. No, no, ya para Antoñito. Antoñito, pase. No, no, ya para Antoñito. No, ya para Antoñito. No, ya para Antoñito. Dos, tres. Agado para Lucena, Lucena para Adrián. No, ya está que la esquina. 24 segundos, posición de básquet. Lucena, Lucena para Adrián. Adrián para Lucena. 20 segundos. Penalba, Núñez. Hay que guardarlo rápido. 15 segundos. Núñez. Núñez para Penalba. Lucena. Lucena para Adrián. Corta. 8 segundos. Posibilidad todavía de empatar. Lucena. 4.7. No queda para Adrián. ¡Adrián! Estuvo a punto, quedándose en la ultimación. Final. No ha podido ser al final. Derrota del Buhalance. Fútbol Sala. 2 a 3. Y vamos a ir cortando ya. Gol es de Antonieto por partida doble. Y luego Oscar, Ansay y Juanmi por parte de Victoria Ken que le da la victoria a los amarillos. Gracias por seguirnos. El próximo partido en casa. 30 de enero de 2016 contra el minuto 90 de Córdoba Capital. Feliz año nuevo a todos y hasta el año que viene. Feliz año nuevo a todos y hasta el año que viene.